de la nación, Alfonso Gómez Méndez, quien nos atiende muy amablemente a esta hora de la ciudad de Bogotá. Se suma a este consejo de redacción para hablar de un tema muy importante y tiene que ver con lo que pasará hoy en Colombia a partir de esas declaraciones o las pruebas que puedan presentar quienes están implicados en este escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Exfiscal, bienvenido a consejo de redacción, gracias por madrugar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación para estar en Terri Antioquia. Muy bien, hoy es un día muy importante porque hablamos de un término clave, acuerdo, ese acuerdo que buscan estas dos personas implicadas, hablamos de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y también de Schneider Pinilla, quien era el subdirector. Este último fue inicialmente el que prendió este ventilador de la presunta corrupción que estaría al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hemos hablado y hemos también tenido algunos analistas políticos, pero hoy queríamos tener ya el concepto técnico, qué es lo que va a pasar a partir de hoy con la Fiscalía General de la Nación. Algunos han cuestionado y han llamado esto como un silencio por parte de la nueva fiscal. ¿Cree usted que es así o es normal que la fiscalía venga en la recolección de material probatorio? ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy? Bueno, primero para responder la última parte de la pregunta, no, no creo que haya razones hasta ahora para cuestionar a la Fiscalía o menos a la Fiscal General, porque yo creo que los tiempos periodísticos y los tiempos judiciales no van parejos. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Personas que han confesado delitos y que anuncian, pero anuncian apenas, que van a involucrar a otras personas y alegan que se les conceda el principio de oportunidad, que es por cierto una de esas, yo diría, como enbelecos del sistema penal acusatorio. ¿Por qué? ¿En qué consiste el principio de oportunidad? En que una persona confiesa delitos y a cambio de beneficios, anuncia o denuncia a otras más arriba de la escala criminal. Y en ese orden de ideas, ese principio de oportunidad puede llegar a varios temas. Uno, rebaja de penas, un mejor tratamiento penitencial. Algunas veces se ha negociado en otro. Y ahora, ¿qué es lo que piden? La inmunidad total. Es decir, que no pagarían un solo día de cárcel y como compensación a eso, pues denuncian a personas que están en esa escala y en este caso, pues a personas del alto gobierno. La verdad es que la experiencia no ha sido muy buena, lo que pasó con el cartel de la toga, en donde sí, se denunciaron a unas personas, pero se jadaron por fuera a otras. ¿Qué es lo que hay que esperar? La fiscalía tiene que evaluar, y particularmente la fiscal general, que es que finalmente decide, si concedo en el principio de oportunidad, cuál es la magnitud, cuál es la importancia de las pruebas aducidas. Hay que decir, el testimonio per se es ya una prueba, no es que no haya pruebas, el testimonio es uno de los medios de prueba, pero eso debe estar unido a otros, documentos, indicios, como se está tratando ahora. Hoy probablemente, y yo creo que es el momento para que tanto el señor Olmedo como el señor Schneider pasen de la parte mediática a la parte judicial. Y entonces, tanto la fiscalía, en un caso, como la Corte Suprema, en otro, pueden evaluar de qué importancia es esa colaboración, pero un agregado final, y es que para intervenir la fiscalía no necesita esperar el principio de oportunidad, puede iniciar ya la investigación, puede incluso hacer imputaciones con base en lo que ya ellos han confesado, y adelantar ese principio de oportunidad dentro de este proceso, pero esa es una determinación que toma la fiscal. Sí, exfiscal, usted dice algo muy importante, y es los tiempos de lo mediático o de los medios son diferentes a los tiempos de la fiscalía, pero vemos que por lo menos estas personas deciden primero dar sus declaraciones ante la opinión pública, prenden el ventilador en medios de comunicación, y no lo hacen inicialmente ante el ente acusador, ¿cuál es su lectura frente a este fenómeno? Porque se ha vuelto recurrente con muchos casos de presunta corrupción en el país. Es que esta es la perversidad, perdón, hacer la referencia, porque yo como fiscal general me opuse a la imposición del sistema acusatorio, esa es la perversidad de lo que se llama el principio de oportunidad, porque muchas veces se hacen anuncios, se citan genéricamente personas a quienes le mandan un mensaje, ojo porque voy a hablar, ojo porque voy a hablar, lo que hemos visto en estos días es que dicen hay congresistas, hay funcionarios, pero cuando los periodistas, como es su deber, les preguntan, bueno, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, eso se lo voy a decir a la fiscalía, pues llegó el día en que se lo digan a la fiscalía. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es que mire, de eso se ha abusado mucho. Hace unos días, unos meses ya, a propósito del caso de Brecht, por ahí hubo uno de esos imputados que dijo, no, es que si yo hablo, se cae el establecimiento. Pues, no hablo propiamente en la fiscalía y yo escribí una columna y dije, bueno, pues que hable ya y si se cae el establecimiento, pues que se caiga y haremos otro. Pero me parece que eso de estar anunciando que se va a hacer, no sé, eso me trae una imagen de la infancia en Chaparral, que eran los famosos culebreros de pueblo. Lamentablemente muchos de esos eran como paisas, en donde llevaban una culebra encerrada supuestamente para vender pomadas y decían, quieta, Margarita, ya viene la culebra y nunca salía la culebra y mientras tanto él vendía sus pomadas. No sé si esto sea comparable a lo que estamos viendo ahora, pero ojalá hable, porque el país sí necesita eso, ojalá hable, caiga quien caiga. Exfiscal, le queríamos preguntar también con base en ese tema que ha sido evidentemente mediático, cuando ellos ya hoy entreguen sus testimonios en la Fiscalía General de la Nación, esos testimonios ya pueden ser por decisión de la misma Fiscalía o por petición de ellos de una manera más íntima, que no se entregue a la opinión pública para no entorpecer, por ejemplo, el desarrollo de la investigación. ¿Eso puede suceder en los próximos días antes de iniciarse el proceso? Claro, la Fiscalía puede manejar la información de manera reservada, eso es posible, incluso lo estamos viendo en la JEP, cuando dicen, hay una parte que es pública y otra parte que es reservada, pero no reservada para siempre. Sí, mientras la investigación. Hay un momento, claro, hay un momento en que la opinión puede conocer, lo que hemos visto, pues, referencias a funcionarios de más alto nivel, bueno, no quiero repetir aquí de qué personas se ha venido hablando, pero la Fiscalía podría recibirlos, no transmitir por ahora la información, porque ahí sí en verdad puede entorpecer la investigación, pero yo creo que ese es un primer paso y por lo menos yo creo que la Fiscalía puede hacer dos cosas, o iniciar, de esa manera tiene que iniciar la investigación, porque la Fiscalía inicia investigación incluso con información pública, inicia preliminares, la Fiscalía no necesita denuncias formales para iniciar una investigación propiamente dicho, pero estamos en un momento clave, es la obra de la Fiscalía, entre otras cosas, para que le diga al país, si ese fue el caso, que estos señores son unos farsantes y que están diciendo mentiras, o que realmente sí tiene una información valiosa, y esto es válido para la Fiscalía y para la Corte Suprema, que he visto que la sala de instrucción ya inició por lo menos investigaciones preliminares en relación con los aforados, es decir, los representantes de la Cámara y senadores que no tienen fuero ante la Fiscal General, sino ante la Corte Suprema. Ex Fiscal, ampliemos un poco lo que usted dice de investigaciones preliminares, porque para muchas personas estos escándalos de corrupción se han vuelto parte del paisaje, porque pues finalmente se especula, pero no se concreta una denuncia como tal, o no se avanza en esa investigación y no se concluye finalmente como cargos para una o varias personas implicadas. ¿Qué debe entonces pasar hoy para que eso se concrete y finalmente avance en ese caso de corrupción que se supone pasó alrededor de la hongureta? Yo creo que la Fiscalía hoy debe decir, debe, pues, enseriar esto que ellos han dicho entre los medios y decirles, bueno, ¿qué tienen? Destapen lo que tienen. Yo creo que ya frente a la Fiscalía no cabe más el argumento de que es que no voy a decir por ahora si no está a tal punto porque porque eso está en la materia de colaboración. Ellos tienen que decir todo, absolutamente todo, si es que están pensando en beneficios, pero yo pensaría que al margen de eso la Fiscalía puede y seguramente ya lo ha hecho, ha comenzado a corroborar por otros medios probatorios, algunos de las denuncias que ya se han hecho, he leído en los medios que ya han comenzado a establecer, por ejemplo, las coincidencias entre los tiempos de aprobación de reformas o leyes en el Congreso y los momentos en donde supuestamente se desembolsaron. Hay muchas cosas que deben aclararse. Está la plata, pero ¿de dónde salió la plata? ¿Quién la dio? ¿Cuándo la dio? ¿A quién se la dio? ¿Por qué se la dio? Sí, aquí lo que hubo fue una, como dice el ministro del Interior, tendrá que probar eso seguramente, que Olmedo López es simplemente un raterito, habrá que decir si eso es verdad, si fue que se embosillaron la plata o si fue que recibieron una plata y la otra la utilizaron para el cohecho político, pero eso lo puede determinar la Fiscalía. Tiene cómo, tiene los instrumentos y también la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Y ojalá, respetando el debido proceso, pero dentro de la mayor brevedad posible. Exfiscal, dos preguntas finales porque sabemos que su agenda está ocupada y que hoy nos sacó este espacio, que se lo agradecemos mucho aquí en Consejo de Redacción. Lo primero tiene que ver con las pruebas que ellos puedan presentar el día de hoy. Se ha advertido que si no lo hacen, podrían recibir algunas sanciones. ¿Cuáles serían, dado el caso que las pruebas no sean suficientes? Y lo segundo, si nos deja por lo menos conocer un poco sobre el mapa en este momento en el país, teniendo en cuenta que, digamos, dentro de esa red o de esas personas que han involucrado como presuntos responsables de esta corrupción, también serían senadores de la República. Y entendemos que aquí la investigación la hace la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo quedaría ese mapa en relación a Fiscalía, Corte y lo que estaría, pues, o las personas que estarían relacionadas con este hecho? Sí, en cuanto a lo primero, que yo creo que la Fiscalía debe, pues, si se me permite la expresión, sacarles toda la información. Ahora, ¿qué pasa? Si ellos no aportan dos consecuencias. Uno, no tienen beneficios, teniendo en cuenta que ya ellos de su parte hicieron una confesión. Pero si además de eso han dicho mentiras, involucrando sin pruebas a otras personas, ya serán objeto de otro tipo de procesos adicionales a este, como las que ya han anunciado algunos de los implicados de calumnia e injuria. Y en cuanto a lo del mapa, pues, entre los ministros mencionados, por ejemplo, los ministros, él habla de los ministros, ayer uno de ellos sacó expresamente al ministro de Salud, pero habla de otros ministros y directores de departamentos, esos tienen un fuero especial, pero ante la misma Fiscalía, que es el fiscal general, quien adelanta la investigación y acusa ante la Corte Suprema de Justicia. Y en relación con los parlamentarios, los que se han citado y supuestamente los que todavía no se han citado, esa investigación corresponde totalmente a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en una primera instancia y luego a la sala penal en la fase de juzgamiento. Muy bien, Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de la Nación, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción y ayudarnos a entender un poco más lo que está pasando en el país. Muy amable, muchas gracias. Bienvenidos siempre.